Desastre de predicciones económicas. Los economistas agoreros del desastre de una crisis económica, que no lo es, sino de un parón decretado por los gobiernos de casi todo el mundo, se encuentran en situación comprometida, porque ninguno acertó en el momento adecuado. Nos han engañado y nos han hecho sufrir de más en un momento de gran tribulación. La Reserva Federal de Estados Unidos, FED, dijo en junio que el PIB de 2020 se iba a reducir en un menos 6.5%. Ahora corrige y asegura que la disminución será de menos 3.7%, casi la mitad. Más entre aquel primer pronóstico y el día de hoy, no hay más de 75 días. Esa institución dijo también en ese mismo mes de junio que la tasa de desempleo anual 2020 llegaría a 9.3%, pero ahora considera que será de 7.6%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, que agrupa a casi tres decenas de países, entre ellos los más ricos, había calculado una disminución del PIB de Estados Unidos en el menos 7.3% para el año 2020 y ahora la estima en menos 3.8%, casi la mitad. Esa misma OCDE había calculado que en 2020 China iba a haber disminuido su PIB en menos 2.6%, y ahora habla de un crecimiento de 1.8%, es decir, el gigante asiático iba a tener recesión, pero hoy se considera que tendrá crecimiento. La OCDE acaba de anunciar que la caída mundial de la economía será menor que lo esperado por ese mismo organismo. Ahora considera que la economía global va a decrecer en menos 4.5% y que en 2021 habrá crecimiento de 4.6%, es decir, que de un año para el otro se compensará la disminución del valor de lo producido para igualarse el siguiente 2022. ¿De qué crisis estamos hablando? La tasa de desempleo de Estados Unidos calculada hacia abril en 14.7% y en junio en 9.3% en realidad será, se dice, de 7.6%. En cuanto a la inflación originalmente estimada para este año, en 0.8% se va a ubicar en 1.2% para todo el año de 2020, y el objetivo de la FED de alcanzar el 2% se logrará en 2023. Dice ahora la OCDE que la contracción de la economía mexicana en 2020 será de menos 10.2% y que en 2021 crecerá a tasa de 3%. El gobierno mexicano calcula una disminución del PIB de menos 8.2% y un crecimiento de un 4% en 2021. Aquí las cifras ya no son tan groseramente dispares, pero sigue la competencia. Al menos no se está, como en los casos de España e Italia, presagiando una disminución de más del 12.8% frente a una bajada mundial de solo menos 4.5%. Si en cualquier crisis económica, con fuerte recesión, los pronósticos suelen ser poco firmes, en el parón económico todo resulta un tanto caótico, porque la economía no habla por sí misma, sino al son que le toque la autoridad sanitaria, de acuerdo con indicadores de contagio. Lo peor es que se ha desatado una especie de tétrica competencia sobre qué economías sufren más de crecimiento. Desempleo y pobreza incrementada Como economistas de todos los países, fieles a su profesión y naturalmente a lo que aprendieron en sus escuelas, empezaron a adivinar el futuro inmediato, hemos recibido una lección más. Si bien el cálculo económico tradicional nunca ha sido lo mejor, ahora es lo peor. Las calificadoras de riesgos financieros y los bancos también han hecho su festín de predicciones equivocadas y han inundado con éxito las crédulas redacciones de periódicos con toda clase de cálculos inexactos y abusivos que se han publicado con evidentes fines amarillistas. Si a éstas fuéramos, cualquiera podría hacer pronóstico económico y lograr su divulgación. Lo más vergonzoso es que esos economistas jamás se autocritican ni explican el origen de sus errores. Se ataca al gobierno mexicano por resistirse a usar el crédito para subsidios fiscales o coberturas de préstamos privados. Sin embargo, en una u otra medida, en casi todas partes se ha hecho lo mismo. En Europa se ha sustituido débito por adelantos de aportaciones presupuestales, con lo cual se han beneficiado los países más atrasados y endeudados. En Estados Unidos se cerró pronto la llave del déficit, porque hay un acuerdo en el Capitolio sobre a quién subsidiar y en qué cuantía. Casi todas las personas o empresas han perdido algo en la pandemia de COVID-19, con la excepción de los procesos de concentración de capital que se han profundizado. Negocios y Estado han recibido menos ingresos, así como también los trabajadores lanzados al desempleo y muchos pequeños comerciantes. Estamos a mediados de septiembre y no sabemos cómo terminará el año la incorporación a la actividad de más unidades económicas, así como la reposición de consumos interrumpidos. No está totalmente clara, pero no por motivos económicos, sino sanitarios, es decir, el curso de la pandemia y sus posibles rebrotes. Entonces, ¿se puede eso calcular? Nos preguntamos. No estamos en crisis económica, sino en parón por decreto. Esto debemos entenderlo para no hacer el papelón de la OCDE y ni siquiera de la FED, para ya no mencionar al FMI, que ha estado peor. Los economistas corporativos se han equivocado de fea forma, por la necedad de repetir fórmulas tradicionales propias de otra clase de fenómenos. Así como en el Decamerón de Bocasio, algunos se reúnen para narrar cuentos durante la epidemia, con el fin de distraerse en un momento de enorme tribulación general, con el fin de contrarrestar su miedo. Pero, economistas de casi todo el mundo se han estado reuniendo telemáticamente para hacer apocalípticas predicciones que generen más miedo. Lo enigmático de la narración actual estriba, en que no se conoce aún lo que en el fondo se pretende. Al final, habría que ajustar cuentas intelectuales por tamaño despropósito. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.